Música Salve buenos dias Pues ya estamos aqui en Sanlunes Comienza de semana La neta esta semana ando un poquito No esta semana mas bien hoy Porque pues apenas comenzando la semana Pero hoy ando con una flojera La neta Me digo sueño Yo se que este fin de semana La pase descansando sábado o domingo La verdad que a lo mejor fue Fui muy este Como dice Este Egoista Porque no saque a Edna ni al Baby A casi ningún lado Nomas nos fuimos a dejar a Ángel Alla A Loday Pero De ahí para allá No hicimos casi nada Pero bueno Este Necesito días de descanso Vamos a darle A ver que pasa Buenos dias amigas Estamos aqui Leo Y yo Este ya desayunamos Y todo ayer Quedaron papas con chorizo Y fue lo que desayunamos ahora Papas con chorizo Y huevo Este Ya me voy a parar ahorita Para limpiar este cuarto Y voy a meter a Leo A bañar Y tambien me voy a bañar yo Y No mas Voy a hacer ahora enchiladas de mole Asi que el ratito que las este haciendo Grabo Sare que andamos este En la hora del lonche Hoy el lunes ya 19 de octubre Un dia mas Para que tienen que dejar Ruth Que le deseo todo lo mejor Y bueno Les voy a enseñar Ayer que me hice Se ponen las que salieron Un ratito Un poquito Vamos aqui en Drake Estamos pisando Y sopando Este Hace ratito Nos estaban platicando Hoy nos llego un El encargado de aqui Del track De las casas Estamos cantando Osea Estamos tratando de De hacer un 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 lunes Difícil No De alegre Cantando Y todo el rollo Y ya que nos Hey Aqui no No esten cantando No esten gritando No esten alegres Aqui Perdón Aqui tienen que estar callados Silencios Trabajando No No pues me calento Me calento Me calento la sangre A varios de nosotros Y nos quedamos Primero como que Como que Estaban así como Estaban dormiendo Pues tan serio Y ya de ratito Como los cinco minutos Llego para atrás Así Y pues entre como que Si pidieron disculpas Así como que Mira lo que pasa Que quedan de otro lado Y acá En todos esos casos Viven Los viejitos Y No les gustó mucho ruido Ahora que empezamos a hacer En las casas Estaban Con el rollo de que Hay que Si que me pasaré Eso Voy a pasar lo otro Entonces Pero vino O sea Como que le empezó Porque todos empezamos A Como quejarnos Que venga Y Yo empezaba dentro De la casa Aquí Y Llegó Y ya nos dejó Y ya está Así que bueno Vamos a A darle Vamos a darle Buenas tardes Buenas tardes Amigas Aquí estoy con mi sobrina Y con mi mamá Este 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 Voy a ayudarle a la Melania De dolar una cuna Que le compramos Mi mamá Y yo por hace mucho Cuando Tal vez estás embarazada Melania Y le llegó por correo Y todo Y ahorita que la quiere armar Está chiquita No sé por qué No es de ahí Ni cuna Ni nada Pero bueno Dejen Hacemos esto Cristian al niño Miren Les presento A mi Bisobrino ¿Cómo se dice? Sobrina nomás Es Es hijo de mi sobrina Hija de mi hermana Así que es mi bisobrino Así como bisnieto Mi sobrino Es AJ Se llama Agustín Say hi papi Say hi Amigas Yo llegué aquí a la casa Este Leería al ángel Al león Yogurt No pude yo Armar la cuna De mi sobrina Ella se quedó Armándola Le dije Que al ratito Le decía Pues yo si iba A revisarla A armarla Este Y pues si Yo voy a A pintar Mi boquita Miren como ya está La pobre calabacita De ángel Miren Se apachurró Y se estaba quemando La tapadera De acá De acá todavía está Salvable Pero también como que se está Apachurrando la La boca A ver que dice Cuando la midió Ahorita que llegué De la escuela Este Todavía no me pinto Voy a esperar tantito A lo mejor Ni me pinto Hombre Más voy a estar aquí Este Ya quiero empezar A hacer la comida Pero no hay Aceite Mi hermana Me iba a dar Ahorita uno Y se me olvidó Agarrarlo de su casa Voy a esperar A que venga Bueno ya le encargué Más bien apoyo A aceite Para que traiga Sale ya está Mi compara Ya se está yendo Con la cajuela abierta Ya nomás Ya está Ya terminamos El día de trabajo Hoy son 4 de la tarde Con 30 minutos Este Ya terminamos Este jalecillo Así que Vamos a llegar Vamos a llegarle a la casa Arre pues Buenas tardes Amigas voy a hacer Una sopita de letitas Para Leo Y para Ángel Bueno y para todos Al pollo no le gusta Pero a mí sí me gusta Me la como bien rico Y bien a gusto Y sí pues Estoy esperándolo Para que me traiga aceite Y hacer Las enchiladas De mole Que Que les dije Que iba a hacer Con Oso para de arroz Y Ya Es todo Y sí también Estoy esperando Alguien ya casi Sale de la escuela Para también Darle de comer Y platicar con él Ya tengo 2 días Que no platico con él Y lo extraño Siempre que está Con su papá Me llama Como 3 veces al día Me llama Y ya ven que Nomás se va Nomás de una noche Para allá Pero de todos modos Me llama Y de todos modos Este platicamos Y me manda textos Y todo Sale Pues ya llegué Aquí a la casa Este Ya hace unos 20 minutos Vamos a comer Unas enchiladitas Conchiladas de mole Este ¿Qué pasó? ¿Quieres más? Le vamos a estar pidiendo Un beso ¿Quieres más de soja? ¿Ya te la tomaste? Sí Sí Un poquito nomás Este Y aquí estamos Viendo las noticias Este Tengo un poco de oro De cabeza De Pedro Que andamos Echándole Granas Hoy Vamos Esto Se le puede dar El ratillo Nos vemos Relista Hey amigas Venimos a la 99 Centro Pero ya nos vamos Venimos a comprar Unas invitaciones Porque El jueves Compramos el pollo Le vamos a hacer Una pequeña fiestecita El domingo Así que Queremos darle Unas invitaciones A unas cuantas personas Y pues a su familia Y No tenemos Oh no Es mi Now Me interrumpieron Pero bueno Ahí viene pollo Ya vamos a la casa Me dice el señor Que entró a la tienda ¿Me estás grabando? Le digo No me estoy grabando A mi Mire Me dio pena Un señor que entró Cuando estaba ahí En la puerta Este Me da pena A veces cuando va pasando La gente Vloguear Pero Ya Nos tenemos que ir Acostumbrando Vamos a la casa Dejé ahí al ángel Y me dijo Que hubo una persecución Afuera De la policía Y todo Y me llamó Que estaba asustado Así que Llegamos para allá Me encargo Un calendario De gatitos Ya se lo agarré Se lo agarramos Esa Ay que guapo De mi bebé Es que Leo estaba enfadado Vámonos Lo que le tenemos que poner Para que no llore Yo unos días para acá Estaba haciendo unos berrinches Como nunca Apenas los está empezando A hacer así de fuertes Si Hijo Diles que no te compramos Lo que querías De la nariz La paloma Arruba El pago El gallo El gallo Y la gallina Y el pollito Pío Y el pollito Pío El pollito Pío Ay amigas Aquí estamos Leo y yo jugando ¡Cámate! ¡Cámate! No Me pega Miren Me pega Ay no No Que quepcito Mamá Que quepcito Mamá Dígalo Y primero Y primero Ay amigas Este Íbamos a hacer galletas Yo y el ángel Pero no Mucha comedera Ya me cambié Marte Ahí está ángel Se acaba de salir De bañar Say hi baby Hi And I got some news Basically When my mom Went out shopping There was a high speed chase Outside Hola amigas Buenas noches Este es mi nieto Mario Y Leo me trajo Un pañal Para ponerle Un pañal A Mario Ese que le cambie El pañal ¿Le vas a poner El pañal O no hijo? Oh Lo quiere encuerao Yo creo Ok Te encuerao Te advierto Ya deja A tu hermano Vente Se lo pongo yo Se lo pongo yo Ponlo aquí Ponlo aquí Yo se lo pongo Ponlo aquí A ver ten Agarra el teléfono Agarra el teléfono Así 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 Ok Tú lo veas Ok Mira yo voy a poner El pañal Mira 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 Leo Ten ya se lo puse Ten Ya No llores No llores Mario Ya no llores Mario Miren ahí está la ropa Que tenemos que ir a lavar Ya se nos juntó Amor que no íbamos a ir a lavar Llegué muy tarde Llegué muy tarde Hora de trabajar Llegué muy tarde Hora de trabajar Llegué a Mimi Que a mí no me gusta dormir Es que él Mira así sería perfecto Si Y yo no puedo No puedo dormir así Ocupo que Give me some space Ocupo que me dé espacio Porque no Me siento como bien A De para allá Pero bueno pues amigas Es Tocho morocho Por hoy No Ya nos vamos a dormir Mañana es martes No se casen Y se embarquen Ah Ahí está mi baila Marín Say goodnight Mándales un besito así Nos vemos mañana Este No se No tenemos nada planeado Pero Y Laila Así que amigas Muy buenas noches Nos vemos mañana Y gracias Por acompañarnos Otro día Más Este Y gracias por Suscribirse al canal Darle like Dejar comentarios Este Nos vemos Nos vemos Bye Amigas y amigos Buenos días Este Ya me estoy haciendo Mi cafecito Más bien ya me lo hice Pero me lo metí a calentar Un poquito Me gusta mi caliente Perfecto Este Mi mamá se levantó temprano Y hizo huevo en torta Y le dejó Y le dejó Un poquito A Leo Y es lo que está comiendo Él con frijolitos Y vamos a hacer huevo en torta También con poquita Cebolla Y ahora vamos a hacer tamales Miren Aquí el puerco Y el pollo Este Para vender Vamos a ir a Bueno Los vendemos por el Facebook Y luego Si no se nos alcanzan A vender todos por el Facebook Los vamos como a la Walmart O algo así Afuera Y se nos venden Ya teníamos mucho Que no hacíamos Pero a mi mamá Y a mí Nos gusta hacer tamales Este Y le salen bien buenos No es por nada Y somos bien rápidas Nomás ella y yo Bueno amigos Entonces déjenme Hago mi huevito En torta Este Y sí Esto Y Me bajo a la tienda Así que hasta el ratito Vamos a hacer los tamales So ya Ahorita le acabo de hacer Un tuna Para la laptop Para que ande más rápido A ver si sí sirve Lo agarré de YouTube A ver A ver si es cierto Bueno amigas La laira Aquí nuestros tamalitos De pollo Y de puerco Ya listo Ya cosiéndose ¿Qué onda mi gente? Pues aquí andamos hoy No se había Grabado mucho De la miana Como siempre le hago Cuando llego al trabajo O cuando doy el trabajo Andamos un poquito Así ¿No? Medio cansadón Ahí tuvo dura La tocada La tocada Pues sí La tocada De carretilla Aquí andamos En la casa de mi mamá Pueden ver Ya están todas las fotos Ahí están Ya terminamos de hacer los tamales Te hicimos de pollo Y de puerco Y ahorita ya nada más Estoy recogiendo aquí En la casa Ya vendimos algunos Hoy no voy a ir a entregar No tengo ganas De ir a entregar La mayoría de las veces Cuando hacemos tamales Me voy a delivery Pero hoy no quiero Este sí Estoy preparándome Para que cuando llegue Ángel y Pollo Darles de comer Tamales Y Se me da algo morado Y café Verde Tengo de todos colores El pelo Aquí amigas Estoy limpiando un poquito Later Hi amigas Buenas noches Ya vamos a cenar tamalitos Miren Aquí está Mi tamalito Me lo freí Este Vamos a cenar El pollo y yo Porque llegó tarde ahora Fue con su mamá Así que donde quiera Que estén comiendo Aprovecho Ahí está Leo Leo se deja ahí Amigas Buenas noches Hoy casi no bloqueé Porque nomás estuvimos Vendiendo los tamales Y haciéndolos Y así y todo Este No hice nada más que eso Y pues estar aquí Cuidando a los niños Pollo Se fue en la tarde Con su mamá No yo voy hasta Hasta más tarde Ya Ya es tarde O sea Llegó hace poquito Y ya era tarde Y ya Pues ya se va a dormir Yo también ya Ya me hable la cabeza Con este chongo Ya Ya me cansé de caerlo Ya me lo voy a quitar Pero me quería despedir De ustedes Antes de quitarmelo Así que pues Este Nos vemos mañana Amigas Muchas gracias Por vernos Y Es todo Sale ya estamos aquí Leo y yo Estamos acostados Este Ya vamos a dormir Estamos comiendo Ice cream A ver si la ven Ice cream Un poquito Porque Leo está malito Y yo también Pero ya no vamos a dormir So Good night Everybody Diles Hola Diles Diles que no vamos a dormir Que ya no vamos a dormir Platicales ¿Qué más? ¿Es todo? ¿Es todo? Diles Ok bye Ok Buenas noches Vamos a Diles a nana ¿Diles a nana? Buenos días Amigas Me acabo de levantar Luego sigue dormido Son las 8 de la mañana Y no sé por qué Me levanté tan temprano Este Ahorita me voy a hacer un café Y voy a Tengo que limpiar la casa Y voy a ver este Vampire Diaries Ya casi lo acabo Pero todavía está en la tele O sea todavía no se acaba el show Y pues sí Este es jueves Es miércoles ¿Verdad? Sí miércoles Es miércoles Y Pues no No sé qué voy a hacer de comer Y luego después Mañana cumpleaños Pollo Pero le quiero una comida El domingo Bueno amigas Nos vemos en un ratito Buenos días Ya la saludé Pero otra vez Buenos días Me estoy calentando Unos tamales de ayer Y ahí está Leo Say hi pa Está bailando Este Y a él le voy a hacer huevo Con Winnie ¡Joder! 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 No I think She's gonna get a handle on this si ella tiene que ella tendrá ella tendrá pristin 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 ahí estás estamos a ver otro filme que fue duke, suéty que fue bien Te vas a caer Cuidado Calmate Y ella también dijo que no hay nada que pueden hacer para curarte Sale, pues ya estamos Ahí ven, creo que hay mucho sol No creo que se vea Estamos ahorita, vamos a agarrar un pequeño break Porque no está completamente lista la pared Como pueden ver, estamos en un día trabajosísimo Bueno, pues quiero, antes que nada quiero dar saludos a toda la gente Que gracias a Dios y que gracias a su apoyo nos ven Siguen los videos Que nos apoyan, gracias, de verdad, muy buenos días Muy buenas tardes, buenas noches a la hora que estén viendo Buenas madrugadas a los que nos están viendo a estas horas de las madrugadas Y un saludo a todos ustedes, vamos a seguir chambeando Ya que, ja, salud Calmate Thank you Calmate Hi, hi Hey Calmate Calmate Hey Amigas, buenas noches Este Casi no vloggean todo el día Nomás limpie el cuarto Limpie la sala No he limpiado la cocina Pollo fue a comprar pasta Y Alfredo sauce para hacer una pasta de Alfredo De camarón y pollo Bueno, a lo mejor nomás de pollo porque no tengo ganas de pelar camarones, la verdad Y con brócoli Ahí está mi papi Que ni siquiera lo he bañado ahora No se me ha querido desfogar ahora, en todo el día ha estado conmigo Pues sí Es todo Ya voy a dar fin el, bueno, no voy a dar fin, ya voy a terminar el Vampire Diaries Y ahora sí A estarlo viendo semanalmente en la tele Sal, aquí estamos Leo y yo Y voy a cenar un poquito para irme a dormir Que I'm so tired Este, ¿qué les quiero decir? Diles algo Diles Diles que andas haciendo travesuras Corriendo, jugando Diles Diles ¿Qué más? Diles que más Ajá, suéltelo este ¿Y luego? Ajá, ya hace sus maldades, vea la cara Sí, vale Sí, ya ven Ok, ahí lo estamos viendo Good night Diles good night Diles good night Diles good night a todos Diles Diles No, con la boca llena no Ok, good night everybody Bye bye Y aquí vamos Estamos en la hora de lonche Este Vamos a Echarnos un Lochecito Y bueno Para que vamos manejando No, no se debe Grabar y manejar Un tiempo Pero Este Así que andamos No había tenido mucha chance De grabarles Mucho El día de ayer Tuvimos ensayo Este Una pequeña junta Sobre el proyecto nuevo Que estamos Este Haciendo Y bueno Hay detallitos El día de hoy quiero agradecer A todos A todos A toda la gente Que ahí en el facebook Amigos Amigas Gente conocida Familiares Hermanos Tíos Abuelos Este Viejos amigos Este Que me han estado felicitando El día de mi cumpleaños Gracias De corazón Se les agradece mucho Ya que Este Será que no había puesto atención Del año pasado O años Pasados Este Pero Estaba Mirando ahorita La lista De deseos O de Felicitaciones En mi facebook Y es mucha Es mucha la lista Está Grandota la lista De tantos Tantos amigos Y tantos familiares Que pasaron A felicitarme Ahí en mi página Gracias De corazón Son muchos La verdad que Si no alcanzo a todos A ponerles like Y agradecerles Este A través de este video Les digo muchas gracias A todos A todas A todos Para no mencionar nombres Y de repente Se me olvide algunos Este Gracias Gracias Este Trataré de De ponerles Este Like O un comentario A las Felicitaciones Este Muchas gracias Y bueno Ya saben Que si te me los pide Nos estamos viendo Al ratito Bye Aquí estamos Salud Le agarre un burrito Se llama Machu burrito De Como se llama Del taco Este Ahí sorry Mis pelos Es del casco Del riego Aquí está la gente De atrás Están Este Echando El taco Y Bueno Sale pues Aprovechen Amigas Como están Es jueves Ya en la tarde Ya no tarda Apoyo de trabajar Ahora es su cumple Este Vamos a hacer tacos Nomás aquí nosotros Porque el domingo Le vamos a celebrar Ahí con su mamá Así que hasta el domingo Pastel y todo eso Este Estoy lavando los trastes Ya es lo único Que me falta Le va a estar viendo Barney Ya se le está En su cuarto Acaba de llegar A la escuela Porque se le está Cayendo un diente Dice que le duele Y lo mandaron De la escuela Pero ya había acabado Ya estaba Nomás después De la escuela Así que bueno Pues amigas Dejen a cabo Aquí Mis pecs Que estoy haciendo Están viendo la tele Pa Hermoso Sale Pues aquí voy llegando A la casa Este Siempre que voy a la casa Y si está desperto Leo Me hace este Acá un Un baile Y todo el rollo O sea Hace este Fiesta Vamos a ver Cómo lo hace Cómo lo hace Tengo papas Ya la pez Bala Vente 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 Te caes Te caes Vente para acá Vente para acá Ahorita vamos Para afuera ¿Dónde tú chú? Ay qué ¿Quieres ir para afuera? Ahorita vamos ¿Ok? Vamos a cogerla Vamos a cortarla Vamos a cortarla Vente Sale pues ya Es hora de Dormir De dormir De comer Lo pueden ver Dijo a mi amigo Que no enseñara Mis chiches Porque me vio Bien marrano Y bien cerdo No lo voy a usar Veanlo Se va a vomitar Que se iba a vomitar Usa ahí para la familia Barrera Este Para Arturo Y ya está Lio allá También con su plato Diles hola Diles hi Muy bien Muy bien Aquí está Edna Ey Va para arriba Dices que tampoco Enseñes las niñas Ahí está Vamos a A comer Ahí está Los taquitos Hoy es mi cumpleaños Número 21 Ahí estamos Saludos Este Y bueno Ahí están Hey amigas Buenas tardes Ya comimos tacos Este Ya vamos a cortar las calabazas Nomás que Luego quieres ir para afuera Ahorita hay que salir a caminar Un poquito Tan siquiera alrededor De la cuadra Para que se desenfade Este Y pues si Esto es lo que estamos haciendo Este Puyo todavía está comiendo Yo he estado aquí en la casa No he hecho absolutamente nada Bueno Nomás limpiar y cuidar al niño Como se pasa Eh Y Esto 8 Tomar 8 Miren aquí van mis Mis calabazas Ahorita ya las voy a cortar Esta la hice Básica Nomás le puse lo mismo A los ojos de cualquier calabaza Como dice Ángel Que siempre hago lo mismo Pero ahora le hice la boca de vampiro A ver como sale ya cortada Y esta la hice de bebé Ahorita se las enseño Esta entrevista Señor Ahorita ya las voy a cortar 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 Y ya las voy a cortar Ahí están las calabazas Dejen apago las luces y todo Para que las miren De cerca Mira No mamá, no Otro no Vampiros No 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 Amigas, buenas noches Aquí viendo Vampire Diaries Este, ya no lo puedo ver En Netflix porque ya me la quemé toda Ahora la tengo que ver una vez a la semana En la tele Este, así que ya voy Ya voy al corriente Este, ahí está el cumpleañero Y el bebé Ahí están las calabazas Aquí le está costado porque dice que le duele el diente ¿Le cambiaste, amor? Como se les salió como en español de comercial Dije Este, bueno pues No les quería decir esto Hice tacos a hora de comer y se los enseñé Y ahorita Mi plan es pintar, bueno no Mañana me pinto las uñas Ay amigas Ay amigas Estamos buscando la teta de Leo Porque está extraviada Y como ya nos vamos a dormir Pues la necesita O la quiere Más bien Vea No la necesita Porque no es Ya necesidad Es más bien Maña ya Y pues es lo que estamos haciendo Buscando la teta Tenemos como unos 10 minutos buscando la teta Y no la encontramos Espero que la encuentremos Por favor Porque ya me quiero acostar Ay amigas Buenas noches ¿Quién te cormimos, cochos? El último no encontramos su teta Le terminamos dando en el vasito A ver si funciona Night, Leo Ya nos vamos a dormir Amigas Este mañana Tengo como 4 días Que editar Porque no había subido vlog Porque Pues es que Estoy pensando Que mejor los junto todos Y los subo de una a la semana Porque pues no hacemos mucho De verdad Entre semana Y pues todo va a ser rutinario Y es lo mismo Todo el tiempo Así que mejor Les junto poquito de cada día Y ya se los subo El fin de semana O así O a veces que si Vlogué Pues ya Les subo Pero cuando estén enfadosidos Los días Así Que no tengan nada De que platicarles Pues Lo más este Los junto todos Y los subo Ahí Ahí está Ven pa Ven a decirles Hi Ven 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 mi amor Ya le hace falta Corte de pelo Este niño ¿A dónde vas? Muy buenas noches Amigas Ya nos vamos a dormir Leo Say hi papi Say hi Estamos planeando Dónde va a ser La comida de pollo Para su birthday El domingo Porque pues ya ven Que aquí está bien chiquito No podemos invitar a nadie Este Estamos viendo A ver dónde Vamos a ser Como su mamá Es testigo de Jehová Pues ella no celebra Cumpleaños ni nada Así que pues en la casa De su mamá No creo que se pueda Así que yo creo que va a ser En otra En otro lugar Ay este cabrón Me sube como quiere Pero bueno Ese es el plan Para el domingo Esperemos encontrar Dónde hacerlo Si no pues en el parque Ella Tan tan No Bye 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 Bye